El tigre y el tlacuache. Un día, el tigre buscó al tlacuache para comérselo. Cuando lo encontró, éste le dijo que aún no lo devorara, sino que primero lo ayudara a cargar una gran piedra para evitar que se cayera. Si ésta no se caía, entonces podría comérselo. Mientras, el tlacuache dijo que iría a buscarle algo de comida. El tigre aceptó y se quedó ahí sosteniendo la piedra. El tlacuache se fue a buscar una poza de agua bajo un árbol, al cual se subió hasta llegar a la punta. La figura del tlacuache se reflejaba en el agua y parecía que estuviera echado bajo el árbol. Por fin, el tigre fue a buscar al tlacuache, y al verlo echado junto al árbol, empezó a beber el agua, pensando que así se tragaría al tlacuache. Bebió y bebió hasta que reventó de tanta agua y se murió. Eso le ocurrió al tigre, por mantener su vista en la tierra, sin levantarla nunca hacia el cielo.